3, 2, 1, 4 Uy, que sexy Grabando, por favor Luisito, ¿qué color eres tú? Salte, eso Arriba, los brazos, arriba Eso ¡Parteada! ¡Perreado, time! ¡Ar À A A A! ¡Eso no leen! ¡Parteada! ¡Eso no leen! ¡¿Por qué? Por toda concerta fía, ¡eso! ¡Eh! 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 ¡Ya! Si, leo, tranquila, se lesotte no pierdas ¡Suscríbete al canal!